Me estoy volviendo loco y yo no sé por qué En la noche ya no quiero dormir y yo no sé por qué Me estoy volviendo loco y yo no sé por qué Dime qué es lo que tú quieres de mí El diablo viene por mí Dile que no dado rodaban y nunca paraban Sentado en una mesa todos a mí me miraban Esperando la materia pa' que se movilitara No podía decir nada, sentía que me ahogaba Familiares ambiciosos contra mí se rebelaban Y jalarle al gatillo no podía, no tronaba Me persigue una sombra que no deja confrontarla Por la noche me alarma, por la ventana entra agua La marea me persigue pa' la montaña más alta Me caigo y cada paso es más pesado Volteo para atrás, miro mi morrito jugando Una serpiente que me mira con los dientes afilados Espero no me muerda, ya no puedo dar un paso Son señales que conmigo tú no puedes Entrégate a mí pa' que atrás todo esto quede Me estoy volviendo loco Y yo no sé por qué En la noche ya no quiero dormir Y yo no sé por qué Me estoy volviendo loco Y yo no sé por qué Dime qué es lo que tú quieres de mí El diablo viene por mí Despierto por la noche investigando Buscando significados de lo que sigo soñando Sudando, se puso todo raro Mi cuarto oscuro Primera vez que me siento que mi escuadra no me mantiene seguro Te están buscando Bueno lo dudo Detonaciones se escucharon por allá, por aquel rumbo Dicen que me soñaron En una playa también con ojos de diablo Padre si me escuchas dime lo que está pasando Él no te escucha, me perteneces ¿Tú quién eres? Dime una razón pa' no manchar estas paredes No te hagas que me debes Ya quítate la vida que te trago a ti por frente Que me quite yo la vida, mejor mato al que viene Que me quite yo la vida, mejor mato al que viene Me estoy volviendo loco Y yo no sé por qué En la noche ya no quiero dormir Y yo no sé por qué Me estoy volviendo loco Y yo no sé por qué Dime qué es lo que tú quieres de mí Ey, el diablo viene por mí No cabe duda, antisocial ante la gente He levantado enemigos que tenía aquí presentes Unidos para siempre Lo que ellos gritaban en aquel pasado ambiente presente En mi mente siempre estuve Quién se quede, quién pasaba como el resto de la gente Y sé que estoy bien loco Y terminaré solo Prefiero morir solo Que me chinguen para siempre Eres igual que tu padre No ocupo que recalques Yo sé de dónde vengo Y si muero aquí mañana Sé que no te di las llaves Escucha lo que digo Tú de esta ya no sales Escucho pasos Con un tiro arriba Voy a darles en la madre Uno por uno Diente por diente Nos vamos alto Vamos a ver lo que sucede Me estoy volviendo loco Y yo no sé por qué En la noche ya no quiero dormir Y yo no sé por qué Me estoy volviendo loco Y yo no sé por qué Dime qué es lo que tú quieres de mí Ey, el diablo viene por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!